Es muy, muy, muy personal. En mi matrimonio busqué mucho estar embarazada. Recién empezó mi matrimonio. Lo buscamos. Queríamos que pasara dentro del romanticismo y no pasó. No pasaba. El día que dijimos, hey, tú y yo somos conscientes de que este deseo de ser padres es cuestión del romanticismo. Tú en realidad no quieres ser papá, ya eres papá y la verdad te fastidia la paternidad. Y yo ya soy, yo no he sido madre, pero tampoco me muero de ganas por serlo. O sea, más que mi perro Pitbull y ya. Cuando ya dijimos definitivamente no, quedé embarazada. O sea, cuando ya éramos conscientes de que no quería, nos conocimos un día que yo estaba embarazada. Sí. Y esa fue la gran noticia de esa cena esa noche. Estamos esperando un hijo. Eres mamá. Ah. Eres mamá. No, no quise serlo. Ok. Entonces, al poco tiempo. Perdón, la amo. Uy, esa integridad, la humanidad entera tuviera tu integridad, ¿sabes? No, no me la habéis. Lo bien que estaríamos. Uy, no, no, no. Sigue. No, entonces era como, como, como claro, yo quería hacerlo porque había un romanticismo. Pero cuando ya yo estaba en la circunstancia, yo no podía decir esto. Yo no podía decir, no quiero ser mamá. Porque tenía que estar feliz porque estaba embarazada, porque tenía que cuidar mi cuerpo para cuidar ese efecto, porque tenía que celebrarlo, porque tenía que hacer planes, porque tenía que reestructurar toda la forma de mi vida de ahí en adelante, porque iba una persona más en el plan. Y sentía una presión, y sentía una presión, y sentía una presión, y una presión, como cuando tienes algo que decir, pero no puedes porque no estás segura de si eso es. Entonces, el famoso nudo en la garganta, hasta que yo dije en una conversación con mi esposo, le dije, hey, no quiero. Y fue como, puf, solté, volví a ser yo, y me liberé completamente de esa idea, y ya. Y me hice un procedimiento, y mi cuerpo lo agradeció, ¿sabes? O sea, estaba mal, físicamente estaba muy mal, mi cuerpo no iba bien, mi cabeza tenía una ansiedad a un nivel muy fuerte. Mi psicóloga estaba feliz con la noticia y quería que yo siguiera con él, o sea, busco a mi psicóloga para que me diga que es bonito abortar, y me dice que no, que hay que seguir adelante. Entonces, para mí fue un choque eso, porque yo estaba matándome con la ansiedad, tenía el cuerpo inflamado, tenía migrañas, estaba odiando mi cuerpo. Me hice ese procedimiento, y al cabo de cuatro horas, volví a ser yo. Y yo dije, hey, mi cuerpo me agradeció. Yo les diría que el 90% de las veces que a mí me llega alguien con la noticia de que está embarazado, yo soy muy hipócrita. Porque en realidad, en el 90% de las cosas, casi nunca me alegra. Claro. Porque sé que lo que viene es una desgracia para un ser humano, que además de eso no tiene la culpa. No, yo buscaba a mis amigas para contarles mi tragedia, y empezaba yo, estoy embarazada, ¡ay, felicidades! Y yo, no, no, no quiero que me digas que felicidades, quiero que me ayudes a reforzar mi idea de que no quiero ser mamá, y que está bien la decisión que voy a tomar. Y sabes que fue algo que también fue un golpe a la realidad, como mira, tú hablas cuando no conoces, y ahora que estás viviendo vas a poder tener el criterio de verdad para poder hablar. Y es que yo era la feminista que decía, yo apoyo el aborto para quien quiera abortar, pero soy consciente de que el día que la vida me regale la oportunidad de ser madre, lo voy a aceptar. O sea, yo nunca pensaba en hacerme en un procedimiento de esos, nunca, para mí no estaba en los planes. Yo decía, no puedo ser capaz. Y bueno, a la larga me comí todas mis palabras y le dije, ¿sabes? Ahí hay un escritor, él murió hace muy poco en realidad, Manfred Maxniff, chileno. Él era economista y creo que se lanzó a la presidencia de allí. Y él hablaba mucho sobre la diferencia entre entender y comprender. Yo entiendo cuando miro, entiendo cuando alguien me cuenta, entiendo cuando leo, entiendo cuando escucho, pero yo simplemente comprendo cuando de verdad lo vivo. Y eso fue en realidad comprender la dimensión de qué es el aborto, qué es ser mamá, qué es decidir, y qué es de verdad romper con una estructura muy fuerte que uno tiene de generaciones atrás y de esta relación tan, 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 tan intensa de que un niño es un milagro y es una bendición. Porque aún a una persona que ha tenido una vida tan diferente para otros como hacer porno y sexualidad y lo que sea, para mí era difícil tomar la decisión. Me costó días, me costó mucha ansiedad poder apropiarme de mi discurso y decir, hey, realmente lo que quiero es no ser mamá. Entonces, ahí lo comprendí, ¿sabes? Y ahí comprendí, la vida me va enseñando con golpecitos. Yo te aplaudo y nos aplaudo a Germán y a mí, ¿sabes? Germán, en serio, bueno, yo, ya sabes, ser o no ser, me importa ser. O sea, yo no quiero agredir a nadie, no quiero, yo no estoy de pelea con nadie, pero sabes que me da la gana decir ciertas cosas que se me parece que hay que decir amplificadas. Yo creo que es una gran responsabilidad no tener hijos. Es una gran manifestación de responsabilidad. A mí todo el romanticismo con la procreación, esta cosa de los pro vida, este tipo que está saliendo de la presidencia que mató niños y cada vez que veo un niño en torno a los ojos y lo alcanza y le da una colombina, esos me parecen unos criminales. Como me parecen criminales los que traen niños para ignorarlos o los que traen niños para alimentarlos mal, no me refiero a la comida, me refiero a lo que les dicen o cómo los tratan. Pero tengo niños y soy padre y entonces conozco millones de madres también, las he oído, esos en las reuniones sociales se explayan hablando de sus hijos y yo trabajo con ellas y cuando el día que salimos temprano no van para su casa si nos hagan de rumba, yo digo, pero toda la semana digo que sus hijos y apenas le dan dos minutos libres, no se van para la casa, no entiendo. Se van para el gimnasio. No entiendo, no entiendo cómo eres. Claro, es que la poética de la paternidad es divina, la poética de la progenitura es divina, ¿no? Y entonces hablas, no, y los niños y los oyes decir y entornan los ojos, pero cuando llega el momento de tener que gastarte con los hijos, no te gastas ni gota, los educas para que no te incomoden, porque eso es lo que se hace. Apenas el muchacho empieza a manifestarse entre los nueve y ocho años y empieza a decir cosas que te incomodan, lo empiezas a educar. ¿Qué es educar? Decirle que no haga las cosas que a ti te incomodan. Eso es educar, ¿me entiendes? Entonces me gusta mucho que digas esto, porque a mí sí me era necesario que quede plasmado en algún lugar del cosmos. No creo en la progenitura por esas razones. Yo no creo que haya habido muchos seres humanos que hayan tenido hijos con la conciencia de lo que eso significa. Y eso me parece... Solamente un paréntesis. Yo creo que hay que dejar claro que Mauricio tiene dos hijos por los cuales se muere y si está lejos de él es... O sea, Fernando se fue hace unos días y está deprimido porque... O sea, Mauricio no hace más que querer a sus hijos. Entonces no es una cosa de odio hacia el ser humano. Es que hay que hacerlo muy bien. No, no, no. Es que si se va a hacer... Yo creo que es más un acto de amor, ¿sabes? También, o sea, aunque es un acto de amor individual, también es un acto de amor por el otro. Yo pensaba en un niño y yo decía, ay, las condiciones tampoco están prestas para eso. Si a mí me hubiesen preguntado si nacer o no nacer, hubiese pensado mucho en la posibilidad de no nacer, ¿sabes? A veces es tremendamente difícil hacer esto, tomar decisiones, sufrir decepciones, dolor, hambre. Todo eso está mal y no es amoroso que alguien lo viva. En cambio, por ejemplo, me parece un acto mayor de amor que un niño que ya nació, que no tiene papás, que no tiene quien le dé esas posibilidades, pueda recibir un hogar donde va a estar. Yo, por ejemplo, podría hacerlo hoy, mañana mismo, y solicitar los documentos. Pero yo no quiero porque quiero irme de mochilera, quizás comprarme una van e irme a recorrer Europa en el sueño de la van life y no sé qué. Y sé que eso me va a costar un par de años y pues no puedo tener un hijo ahorita para eso o quizás me lo llevaría, no lo sé. Entonces yo digo, bueno, voy a esperar un par de años porque yo sé que quiero hacerlo en algún momento y quiero proteger a esa persona. Y no me interesa que efectivamente sea mío, que haya nacido de aquí, que se me haya creado la barriga. No es que me interese eso. Me interesa que un niño que no tiene una casa pueda tenerla. Cuando yo me casé la primera vez, ya te conté que yo me he casado cinco veces. Mira, yo pensaba, yo dije, o nunca me caso o después de que me case me voy a casar unas cinco veces. Ya me digo el cierto, yo creo que me esperan cuatro o más. Sí, 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 ya. Con mi pareja, una mujer maravillosa, maravillosa, maravillosa. De verdad, ella fue la que se equivocó casando. No fui yo. Con ella hablábamos de que podríamos pensar en adoptar. Ninguno de los dos estaba interesado en reproducirse. Y cuando hablábamos de eso, yo pensé, acuñé esta frase que dice, cuando tú traes un hijo al mundo, traes un problema al mundo. Cuando tú adoptas un niño, le resuelves un problema al mundo. Eso creo. Eso está bien. Eso estoy de acuerdo. Y lo otro que también creo, te lo dejo ahí, para que lo pienses y me cuentes, porque tú no te me escapas en la vida. Yo voy a ser tu amigo, yo escojo a mis amigos. Es que cuando uno piensa en tener un bebé, un niño, por las razones que sean biológicas o legales o de hecho, hay gente a la que le regalan niños. Yo quisiera poder poner un banner en el mundo y es, cuando tú tienes la osadía de aceptar la tarea de delinear una vida humana, dedícate a eso y ya nada más. Ojo con eso. Eso no puede ser part-time. Y el problema es que no solo es part-time, es three-time, four-time, six-time. ¿Me entiendes? O sea, los papás, los papás esos que tienen tantos hijos y que salen felices a tomarse la foto del bautismo y todo eso, nunca en la vida vuelven a tener contacto con esos seres hasta que se los encuentran en la adolescencia, que les caen regordos y entonces empiezan a quejarse de que este desgraciado, yo no sé de dónde aprendí eso, si nosotros nunca se lo enseñamos. A veces también creo que este romanticismo de que hay alguien que se parezca a usted, que tenga los ojitos iguales, y yo, ¿qué tal que no me heredé lo bonito, sino que me heredé mis vicios y mis pobres resabios? Sería el colmo, ¿no? O por ejemplo, pasa... Que te dé todas esas cosas que tú crees que son feas. Claro, y mira, mi primita que tiene 18 años también influyó mucho en mis decisiones, llega y me dice, bueno, yo tengo un hermano, no tenemos una buena relación en realidad, y se convirtió en papá, y su hija es una fotocopia mía. O sea, él me odia, soy lo peor, soy lo peor, pero somos una fotocopia. O sea... ¿Y esa es la forma de ser también o solo en la oficina? Sabes que sí, también, también. Mi mamá me lo dice. Yo no tengo mucha... Pues la veo en fechas especiales, pero no estoy tan cerca, pero mi mamá me lo dice. Claro, mis tías la ven y... ¡Ay, Alejandrita! Le dicen a la bebé, y él como... ¡No, ella tiene nombres para... ¿Cómo se llama Alejandra? No, no, la niña se llama... Bueno, tiene otro nombre. Entonces comparan las fotos también y somos igual. Entonces yo me reía y decía, mira, me detesta, pero me tiene que ver todos los días ahí reflejada su niña. Ahí tiene para que lleve. Claro, pero aquí va un punto muy importante. Entonces llega y me dice, mi primita que tiene 18 años, me dice, Aleja, ¿y si usted tiene un hijo y le sale igual a él? Y yo... ¡Ay, ay, ay! Sí, prefiero adoptar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Es fuertísimo, yo no había pensado en eso. Yo estaba parada en la oportunidad de reírme y en la felicidad de que él era el que estaba perdiendo al tener que verla a él y tener que amarla y la ama. Y puede suceder que en un par de años, cuando ella ya tenga un pensamiento libre, podamos encontrarnos y que seamos amigas, incluso además de tía y sobrina, seamos amigas. Y él se muerda el culo y diga, las odio, ¿por qué? ¿O qué hice mal en mi crianza para que se parezcan y se lien? Pero yo no había alcanzado a dimensionar que podía ocurrir lo contrario. Y yo dije, prefiero no arriesgarme. Así de mal es la relación. Amaranta, mira. Peor que eso. Voy a ser correspondiente contigo. Voy a decir aquí algo que nunca en la vida había dicho. Ajá. Y que además no es algo con lo que me puedan decir. Usted lo dijo porque lo estoy diciendo de una manera muy puntual y solo en ciertos casos. Yo soy un no a la procreación. Yo, así como hay un libro de Dan Brown que se llama Inferno, es fantástico. Yo, para mí, eso es el manifiesto de lo que yo pienso. Yo pienso que el gran problema del planeta es que somos demasiados y que hay que parar con eso. Y que la idea del romanticismo de que hay que ser papá y mamá es una idea parásita que sirvió mucho hace mucho tiempo cuando había que poblar este planeta, pero ahora ya no. Y hay que acabar con esa idea. Dicho eso, voy a decir algo que no había dicho nunca. Acerca de lo que tú acabas de decir. Mis dos hijos son tenidos con dos, diez años de diferencia el uno del otro. Y los dos fueron tenidos por un enamoramiento muy profundo de mi parte. O sea, no fueron tenidos ni por accidente, ni porque llegó, no. Fueron decididos, planeados, con una gran convicción de mi parte, porque yo a esas dos mujeres las adoré con todos mis tuétanos. Punto. O sea, fui objeto exacto de la naturaleza. O sea, con la naturaleza hizo conmigo realmente lo que le dio la gana y debía estar muerta de la risa porque yo fui el paciente perfecto. Mis dos hijos son completamente distintos. Y los eduqué yo. De eso tú no lo sabes. Mis hijos, mis hijos son muy míos por cuenta de las circunstancias, sin ninguna dificultad con sus mamás. Mi trabajo, el ser escritorista en la casa. ¿Me entiendes? Eso me da una gran favorabilidad para que yo tuviera, porque las mamás en algún punto pues decían, ¿cómo va a decir que está mejor en otra parte que no sea con usted? ¿Me entiendes? Entonces yo los crié, los crié en el día a día, en el dolor de muela, en la otitis, en la regla, en la primera relación sexual de ambos. Todo eso lo viví yo. Y los dos son redistintos y particularmente Valentina, mi hija mayor, que tiene 31 años, es el otro polo de mí. O sea, es el otro polo de mí, es el otro polo. O sea, tú la miras y dices, pero a ver, ¿usted cómo hizo para no educarla? Porque es que no la tocó. Ella es ella. Y Fernando, somos mucho más afines en pasiones y eso. Y esto es todo para decirte que no sería un problema, hipotéticamente hablando, que el bebé llegue pareciéndose a tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque de verdad, de verdad, el verdadero amor que consiste en desear que el otro sea todo lo otro que él quiera ser, así no se parezca a mí. Para mí ese es el verdadero amor. Se despega. Y tendrías un modelo maravilloso de eso que se conforma como el carácter de tu hermano en un personaje que seguramente no es tan hostil para ti como tu hermano. Ese es un nivel avanzado de paternidad, porque los padres se quedan mucho en esa decepción de, ay, no fue como yo quería o me decepcionó un poco, ¿no? Pero tú nunca sabes cómo van a ser mis dos hijos, que también por cuestiones parecidas a las de Mauricio, no son todos criados por mí, pero sí muy criados por mí y muy pendientes de ellos. Son muy diferentes y no son diferentes. O sea, tienen una mezcla extraña. Los dos tienen cosas parecidas y tienen cosas diferentes. Hay una gramática común que los hace hermanos. Sí, son hermanos, claramente son hermanos, pero Mariana, yo le digo que es como una tromba que todo el tiempo entra a todos lados y entra y te saluda y es amable y no sé qué. Porque me digo, mi hijo, mientras más por debajo de cuerda esté y que nadie lo vea es lo mejor. Pero los dos son lo que son ellos solitos en la vida y por los dos yo me derrito por mis dos hijos. O sea, a mí me parece que el amor más grande en el mundo que he tenido más que por cualquier pareja que yo haya tenido es por mis hijos. Y soy feliz de haberlos tenido. Ahora bien, si yo sí creo que los humanos debemos dejar de reproducirnos tanto. Claro, porque esa es una observación de personas que uno ya conoce. Y yo no resisto. Igual que hermanos, o sea, eso nos hermana mucho. Los dos ya viste, hay una gemelitud ahí. Pero si tú me si tú me recuperas todo el tiempo y me haces olvidar de mis hijos, pero me permite recordar la experiencia, yo no los tengo. Bien, les cuento una cosa muy personal también sobre sobre este episodio en el que decidí no ser madre. Y es que yo yo me alejé del catolicismo desde que estaba muy niña, desde los 14 años quizás. Entonces yo dije soy atea. Luego me encontré un poco más como en la espiritualidad desde el budismo y me gustaba seguir las ideas de Buda. Y en el momento en el que tenía que tomar esa decisión de no ser mamá, yo pensaba en la espiritualidad y entonces buscaba como mis referentes de espiritualidad. Entonces yo decía que era Buda o que era el budismo sobre un aborto, por ejemplo. Y bueno, todo lo que encontraba era que estaba muy mal, que eso daba una carga kármica súper fuerte, que básicamente ya no iba a ir al nirvana, sino que iba a recarnar en una rata o quién sabe qué putas. Entonces era una cosa súper trágica. En la cucaracha. Claro. Y luego yo decía como, bueno, mi espiritualidad y mis guías espirituales me están diciendo básicamente que no lo hagan, ¿no? Yo tenía también como un gurú al que seguía mucho y me gustaba escucharlo. Me decían que no lo haga, entonces mi decisión no va a ser no hacerlo, va a ser dejar de seguirlos a ellos. Entonces a partir de ahí dejé de seguir cualquier cosa de Buda y cualquier cosa de este gurú y me quedé sin espiritualidad. O sea, en este momento estoy huérfana de filosofía de vida, ¿sabes? Entonces estoy también como en esta etapa de encontrarme, a ver en qué es lo que yo creo y qué es lo que quiero creer. Y que a veces se me hace un poco necesario. Pero también en ese proceso de justificar lo que estaba haciendo, de entender quizá lo que estaba haciendo, yo pensaba mucho en, por ejemplo, a mí me encanta ver, disfruto muchísimo ver programas de animales, ver aves, mamíferos, no sé qué, los leones, todo. Me encanta verlo. Y estaba viendo un programa sobre unas aves y ponían sus huevos, y cuando el animal, cuando alguno de sus huevos reventaba, y había uno que era de pronto muy pequeño, muy débil, simplemente ella tomaba la decisión de que no lo iba a alimentar y lo tiraba desde el árbol. Entonces el polluelo que acababa de nacer caía y se moría y quedaban los otros dos. Entonces yo decía, la naturaleza nos permite eso, decidir cuándo es correcto que un ser siga y que un ser se haga fuerte para que entre a competir en la vida, y cuándo definitivamente no vale la pena que suceda. Y yo me veía reflejada como en esa ave y decía, hey, mi decisión es ser esa ave que dice que este polluelo no va. ¿Por qué? Porque yo miro mi ambiente y a raíz de mi ambiente y con todo mi ambiente, yo saco mis conclusiones y decido que definitivamente eso no es lo que yo debo hacer, entonces ahí como que justificaba y mi espiritualidad se volcó fue a los animales, entonces yo vuelvo a la naturaleza. Mis religiosos son los animales. Lo que hagan los animales. Lo que hagan los animales, claro que sí. ¿Sabes qué? Eso que acabas de decir, que te sientes como huérfana de norte, no, que te sientes huérfana de norte, dijiste, va y te ayuda con esto. Hay un escritor muy, muy importante que yo me lo...